Hoy tenemos el gusto, el placer de que en la ciudad de Rafaela y en el departamento castellano esté nuestra candidata a senadora por el Frente Progresista, la diputada provincial, Clara García, también la acompaña el actual diputado provincial, Pablo Pinotti, y bueno, Leo Baruchelli, Matías Martínez Sela, Carla Boidy, Analia Marcioni, que todos integran la lista del Frente Progresista de la ciudad de Rafaela. Para nosotros, bueno, como decía, constituye un verdadero gusto y honor poder recibir a la que yo digo la candidata más preparada, con la idoneidad, la experiencia, para ocupar un lugar en el Senado de la Nación. Siempre decimos que nuestros candidatos van a defender los intereses de la provincia, pero acá hay un plus, acá hay un plus, además de eso estamos hablando de una persona que ha recorrido la provincia, junto a quien era su esposo Miguel, ahora ella, y conoce las realidades de cada pueblo, porque Miguel recorrió dos veces cada pueblo de la provincia de Santa Fe, y yo veía siempre a Clara acompañándolo al lado de él. Entonces, tenemos ese plus de conocer la provincia de una persona con suma experiencia, y además nosotros no tenemos ese latiguillo que tienen algunos de decir vamos a defender los intereses, y a los ciudadanos de Santa Fe después van allá y se sientan y se olvidan. Creo que este es un partido netamente, el Frente es un espacio netamente provincial, y que realmente va a cumplir esa promesa, no como otros, con distintas leyes que después terminan levantando la mano para el partido gobernante, perjudicando a los empresarios, a los productores de nuestra provincia. Así que no quiero demorar más. Clara, la verdad que de corazón te lo digo, me emociona tu presencia en la ciudad de la Nación. Bueno, muchas gracias, Lisandro, es una emoción para mí también. Gracias Pablo, gracias a todos los integrantes de la lista. Qué bueno siempre venir a Rafaela, a esta ciudad tan pujante, tan emprendedora, tan orgullosa de sí misma. Creo que es tan importante que la gente sienta su identidad, sus raíces, y Rafaela la tiene y la proyecta. Así que estoy segura que en esta lista de jóvenes políticos y políticas de Rafaela está el futuro, está el presente y está el futuro. Porque se han preparado, porque tienen una mirada de esta buena política, a la cual le pedimos a la gente que el 14 de noviembre, primero que nada, saque fuerza y vote, todos vayamos a votar, porque la democracia nos ha costado conseguirla y hay que cuidarla. Y que sienta que no está atrapada en dos extremos, en un blanco o negro. Sienta que aquí está este Frente Progresista, que tiene orgullo de la manera de hacer política, de lo que hicimos y de cómo, de haberlo hecho con diálogo, de haberlo hecho con transparencia, de haberlo hecho con equipos de trabajo, con saber en la gestión. Y bueno, por eso sentimos que somos diferentes. Y en nuestro caso, llevando la voz de Santa Fe a la Nación, con Mónica Fein, encabezando la lista de diputados y diputadas, y en mi caso, Clara García, encabezando la lista al Senado Nacional. Tenemos toda la convicción, todo el orgullo, nos hemos preparado, como decía Lisandro. Y bueno, me parece que lo mejor será que ustedes hagan sus consultas. Sí, un poco bueno, hoy estamos en medio de conflictos docentes. Sí, la verdad que este gobierno, lamentablemente, ha tirado para atrás algunos valores que entendíamos eran para siempre. Ayer, anteayer, circulaba un video que grabó Miguel el primero de diciembre del 2019, cuando se estaba yendo, y nombraba varias cosas y decía son para siempre. Y yo lamento que en tan poco tiempo este gobierno las haya pulverizado. Estamos hablando de los docentes, de la jerarquía, de maestras, maestros, profesores. Y lo primero que ha hecho es incumplir la paritaria, vaya así el reconocimiento. A quienes además han sostenido este periodo de pandemia en el cual el gobierno provincial soltó la mano, digo, 11 de la noche, a través de un comunicado, explicaba qué iba a pasar al día siguiente sin planes educativos innovadores ante la pandemia, sin osadía, sin construcción casi de nuevas escuelas con un presupuesto acotadísimo. Entonces, ¿qué decimos? Que gobernar es mucho más que un eslogan y que la educación lo merece todo, porque es el futuro de los niños y niñas. Que en esta pandemia han tenido mucho más profundizadas sus desigualdades en familias que no podían acceder a tener una computadora o un celular para cada niño o niña de la casa, que no hubo un acompañamiento, que se interrumpió el vuelvo a estudiar, que era el que buscaba a los chicos que habían tenido que abandonar la escolaridad, los buscaba, los abrazaba y los contenía. Que desaprovecharon el vuelvo a estudiar virtual, este sistema por el cual se podía estudiar, como ahora nos parece tan normal desde la computadora, bueno, la provincia lo había desarrollado y el gobierno decidió no utilizarlo, con el drama de la mala nutrición, habiendo interrumpido los comedores escolares, que vaya si eran trascendentes para muchos niños y niñas que ahí tenían una comida nutritiva, fresca, con los saberes de la cocina en tanto cultura y en tanto encuentro. Bueno, con la destitularización de muchos docentes, creo que hemos retrocedido, tenemos una ministra de los 90 y eso lamentablemente se nota en la mala educación. Clara, buen día. Hola. Y tema seguridad, que es otro de los que por ahí está permanentemente en la agenda en nuestra provincia, bueno, ¿cómo lo ves y qué soluciones se le podría dar al tema? Lamento que el intendente que era tan activo reclamando a la provincia hace algunos años no se lo escuche y no se vea en la agenda una temática tan dramática que no debió haber formado parte de la campaña electoral cuando ganó este gobernador, que ojalá no formara parte de la campaña ahora, porque hace a una cuestión preocupante, dramática de la calidad de vida de la gente. Pero vamos a abordarla. Estaba claro que con una frase hecha, una frase convocante, como pretendía ser ese contrato social de la paz y el orden con solo eso no se solucionaba. Pero peor aún si se interrumpía todo aquello que venía en camino de solución para una problemática muy compleja, muy seria. Asume Perotti y da de baja el Ministerio de Justicia y en dos años no manda un solo pliego de fiscales que son los que llevan adelante en los juicios penales la acusación para justamente dar justicia, vaya pata de la inseguridad que se dejó de lado. Segundo, se dejó de invertir en las fuerzas de seguridad, en la policía. Me habrán escuchado decir un dato que obviamente nadie pudo desdecir, porque es correcto y está sacado de la página web de la provincia. Este año el gobernador tenía para invertir 9.900 millones de pesos en seguridad y estoy hablando de patrulleros, móviles, motos, armamento, equipos de comunicación, comisarías. De los 9.900 invirtió 650. O sea, solo 7 pesos de cada 100. Vaya desinversión y obviamente vaya también falta de rumbo a una fuerza como la policía que necesita verticalismo en su propia fuerza y control político serio. Cambiamos dos ministros, el primero con un alto grado de ironía y de cinismo en sus relaciones, hasta con violencia verbal. El actual con mejores formas, pero con igual ineficiencia. Ustedes saben que vengo de una ciudad muy caliente en los temas de inseguridad, como Rosario, que va a terminar este año 2021, el segundo año de este gobernador, comparado con el segundo año del gobernador Lichlitz, los homicidios, es decir, las personas asesinadas, van a terminar el doble. O sea, vamos a tener el doble de personas asesinadas y la semana pasada cambiaron el séptimo jefe policial en dos años. Entonces, destruyó la mirada de la justicia, no obviamente al poder judicial, pero sí el rol del poder ejecutivo desde la justicia. No invirtió en las fuerzas de seguridad y destruyó programas como el Nueva Oportunidad que captaban a los jóvenes más vulnerables a punto de caer en el delito desde una mirada y desde un abrazo social. La Nación, a través de la ministra Frédéric, bueno, le pintó la cara al gobernador diciéndole que no le iba a mandar fondos, perdón, no le iba a mandar agentes federales, después Aníbal Fernández en un desembarco así cinematográfico a Loberny lo mandó, pero sin planificación. ¿Saben lo que están haciendo esos gendarmes en Rosario? Piden el carnet de conducir a los autos en la costanera en pleno centro. Pero, caramba, lo que necesitamos es inteligencia criminal, investigación de delito complejo. Así que, bueno, te doy esta respuesta que es un poco larga porque cuando queremos soluciones mágicas a temas complejos nos quedamos en la nada. Y te reitero, invertir en justicia, invertir en las fuerzas de seguridad, invertir en lo social, tener diálogo político y plantarse ante la Nación para coordinar los federales. Se planteó, digamos, luego de lo que pasó en la última marcha, digamos, también en Rosario, el tema de la policía local, plantearon a la Nación Rosario. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo creo que los intendentes con convicción y fuerza, como Pablo Hattin, el intendente de mi ciudad, digo, no los que se empeñan en quedar bien, está siempre buscando alguna alternativa. Seguramente será un tema para plantear más adelante. Ahora, en el mientras tanto, a los intendentes, a los presidentes comunales, los necesitamos sentados a la mesa de decisiones, porque conocen los lugares calientes, conocen la ciudad, tienen mucho para decir. Entonces, que la provincia haga todo lo que tiene que hacer, que los municipios sean escuchados, y bueno, seguramente con tiempo pensaremos otras alternativas. El tema empleo y producción es uno de los temas importantes, digamos, y que está en agenda y que preocupa mucho a la gente, luego de todo lo que está pasando en la Unidad Nacional, en la política económica, digamos. Bueno, ¿cuáles son los puntos que usted puede llevar adelante, digamos, desde el Congreso, desde el Senado? Bueno, ¿cuánto se puede hacer? Yo nombraba antes a otro de los medios, digo, cuestiones de decisiones nacionales que te impactan en la producción y en el empleo, y que la gente, claro, porque se toman en un despacho porteño opaco, poco transparente, casi oscuras, no termina de comprender la lógica. Que la hidrovía, el canal fluvial más importante de la Argentina y de Sudamérica, esté a expensas de una interna política, mientras nuestra gente de campo ve con peligro la logística de sus granos, los industriales ven con peligro la importación de sus bienes, y ni que hablar de los costos de todo ese transporte, es un golpe a nuestra producción que no vemos que hoy se esté defendiendo. Que alegremente se corte la exportación de carnes, que el gobernador se entere por el diario, y que eso perjudique a los productores ganaderos de Rafaela, a los frigoríficos de Rafaela, y ¿saben qué? No solo los perjudica en este tiempo en el cual rige el cepo, los perjudica a futuro, porque su prestigio internacional, que seguramente les costó tanto encontrar relaciones comerciales globales en este mundo difícil, su prestigio queda lesionado, y su inversión, caramba, la próxima vez que tengan que hacerla, la pensarán, si el gobierno no los dejará, digamos, plantados. Todo eso repercute en el empleo local, en el trabajo. ¿Saben cuántas pymes en toda la provincia me dicen, Clara, yo podría tomar 10 muchachos para este rol, 5 chicas para el otro, podría tomar X personas para ampliar, podría construir, y sin embargo no lo están haciendo por temor a estas decisiones nacionales que son erráticas y que son perjudiciales. Así que ahí va a estar nuestra voz defendiendo a Santa Fe. Y ni qué decir de la deuda, de la deuda nacional, ¿por qué lo traigo a colación con el empleo? Porque además de la muy mala moraleja de que el presidente de la nación no cumple un fallo de la corte y el gobernador no lo exija, está el hecho de que mientras estos fondos no vienen, no tenemos ni la ruta, ni las escuelas, ni los hospitales que necesitamos, porque todo va a obra pública, pero tampoco estamos teniendo los puestos de trabajo, el empleo que esa obra pública generó. Así que vamos a ir por ahí. Bueno, ¿querés que hablemos de propuestas de inseguridad? Por ejemplo, ya que es uno de los temas más complejos. Te nombro tres. La primera, que tengamos una ley para que los agentes federales estén diseminados y actuando en todo el territorio de la nación sin que tengamos que estar mendigándolo. Yo digo que hay más gendarmería en Puerto Madero que en las dos rutas nacionales que cruzan Santa Fe, que la unen con Bolivia y con Paraguay, ya que la gendarmería tiene que dedicarse al control de las fronteras y que terminan los puertos. O que hay más prefectura que los 800 kilómetros de Ribera Fluvial que nuestra provincia tiene. O que la policía federal no está haciendo inteligencia criminal en los grandes conglomerados urbanos, que es donde tendría que hacerlo. Bueno, todo esto no tenemos que rogarlo, porque somos tan argentinos y argentinas como la capital federal. Entonces, una ley para que esa distribución sea proporcional a los habitantes, pero también a estas condiciones de peligrosidad diferentes entre una provincia y otra. Segunda propuesta, llevar a la nación la ley de decomiso que tan buen resultado dio en Santa Fe, que es la que ante una resolución judicial le toma los bienes mal habidos a las bandas delictivas, a estas redes con un poderío económico enorme y les pega donde más les duele. A nivel nacional esta propuesta estuvo, pero hubo oposición de alguien que no querrá que le toque. Nosotros vamos muy tranquilos. Y tercero, te diría, sí, los juzgados y fiscalías federales, porque uno de los delitos más violentos, que más vida cobra, como es el narcotráfico, es un delito federal. Es decir, lo tiene que juzgar la nación. Y la nación, de un lado y del otro, de la grieta, se acordaron de que los monos y Alvarado y Hugaro y Camino y todas esas bandas eran narcotraficantes, después que Santa Fe, con las solas armas judiciales de los delitos provinciales, que fue aportación de armas o asociación ilícita o demás, como quiera menores en comparación con el otro, fue Santa Fe quien los puso presos a todos. Desde la nación se enteraron después. Nosotros necesitamos una justicia federal fuerte en nuestra provincia y también, lo recordé, porque al hablar de que están presos, que haga inteligencia criminal dentro de las cárceles, porque hoy presos están organizando venta de violencia, intimidación y venta de violencia, un rubro dramático, y lo están haciendo desde las cárceles con teléfono fijo. Bueno, gracias por acompañarnos y ojalá podamos el 14 de noviembre declarar y proclamar a Clara García, senadora nacional por la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Adelante. Gracias.